¡Mira amigos! Ahora sí, ZombieCureLab Vamos a empezar una partida ya en condiciones Ya nada de tutoriales, ya sabemos todo lo que ocurrió Así que vamos a darle Cositas, ¿vale? A ver, tenemos expedición Muy fácil, fácil, normal A ver, muy fácil Tampoco lo queremos, ¿no? Vamos a empezar una expedición Normal, venga, vamos a darle a una normal O sea, ni muy difícil ni normal Y quiero, quiero ver, porque estos son eventos Globales de toda la comunidad, pero quiero Ver si son expediciones Normales y corrientes, o hacemos una expedición Libre, es que la expedición libre es de dificultad Normal, pero Comienzas con muchos recursos para construir tu laboratorio Ideal, las grandes oleadas de zombies Aparecen cada 10 días Número de túneles, 3 Venga, una expedición normal de momento Vamos a empezar una expedición normal Y luego ya veremos a ver cómo va Produciéndose todo esto, a ver, te damos la bienvenida A ZombieCureLab, nuestro juego se encuentra En estos momentos en fase de acceso temprano, vale Es un juego en modo libre, no existe un objetivo Final establecido para Este tipo de misión Vale, si acabas de empezar a jugar te recomendamos Realice primero la misión del tutorial Encontrar, vale O sea que, no, no hay un final Por lo que veo, ¿no? No hay un final aquí O sea que jugaremos lo que nos dé la gana Y veremos a ver Cómo se nos da la cosa Vale, quiero ponerme en alguna zona En la que haya bastantes cosillas Porque claro, si no hay árboles No hay madera, no hay historias Podría ponerme incluso en una esquina Porque luego para trasladarme por aquí Va a ser mucho más fácil Que en mitad del Del camino, ¿no? Ojo, pues una esquina no está mal, ¿eh? Porque, total, por las esquinas No nos pueden Ah, tiene que ser en verde Aquí no puedo Vaya por Dios ¿Seguro que no puedo? Una esquinita aquí a tope No, ¿no? Y aquí tampoco Por aquí sí que podría A ver Aquí tengo poco espacio para construir Pero me puedo ir expandiendo De manera fácil y guay Pero bueno, empecemos ¿Aquí hay comida? Sí, aquí hay mucha comida Hay piedra Hay árboles Vale, esta es una buena zona, gente A ver, ¿puedes ponerme, por favor, en verde? Vale, pues mira Yo creo que aquí Estamos al lado de un túnel Pero me da un poco igual Venga Aquí va a ser nuestra base Decidido Ya no hay vuelta atrás Vale ¿Quieres quitarme esto? No, no Vale Cancelar, girar No, vale Así está bien Ya está Ya, ya A colocar la zona de aterrizaje Ah, perdón, perdón Vale, la zona de aterrizaje ahí Vale Pues ya tenemos la sede central Con la zona de aterrizaje Ok, pues Let's go Venga, ya me vienen Ya me vienen Ya me vienen Vamos a ir Vale, vamos a hacerlo bien, gente Vamos a darle al pause Antes de que bajen Todos A ver, empezamos por El Campamento de recursos El campamento de recursos Que voy a poner Uno aquí Y otro aquí Vale Perfecto Más tenemos Convertido de carretillas Esto Con esto aquí Nos va a valer Vale Pues venga A construir Gente A construir Venga Aquí tenemos Produciendo Tres Cuatro Cinco Cinco tíos aquí Produciendo electricidad Vale, ya tenemos Una por ahí Otro por aquí Que nos va a dar Todas las piedras Todo tal tal Vale Pues irme consiguiendo Maderita Piedra Vamos a tener que salir ¿Verdad? Vale Vamos a ir poniendo Cosas rápidas A ver La puerta La puerta la vamos a poner Tal que aquí Aquí en esta esquina Aquí en medio La puerta hay Para que puedan salir A por las cosas De fuera Vale, entonces A ver ¿Qué vamos a ir necesitando? Vamos a ir necesitando Las salas A ver Esto es Sala general Bueno Dormitorios Vamos a ir poniendo Dormitorios Vamos a ir poniendo Por aquí atrás Lo que pasa es que A ver Y darme Darme prioridad Porque aquí no llega ¿No? Claro Aquí no Aquí no llega ¿En serio? No, no llega No llega Bueno, da igual A ver Hemos dicho que vamos a centrarnos Venga Vamos a centrarnos Lo primero La cocina Venga Que tengan aquí Una buena cocinita Un 10x10 Aconsejaban Es que la cocina Era muy grande Bueno, no Pero es que claro Luego la cocina Vale Una cocina tal que así Vale Le metemos Una puerta aquí Le metemos Una mesa aquí Cultivadora de carne Aquí Y pila de alimentos Tal que aquí Y aquí Vale Ya tenemos la cocina hecha Bien Vamos a por Los dormitorios Los dormitorios De momento De momento lo vamos a poner Tal que aquí Sí Vale Ahora Yo puedo Vale Faltan requisitos Sí, sí Vale, vale Yo puedo ahora Ampliar esto así Sí ¿Verdad? Vale Y puedo Reducir salas Dividir salas No, yo quiero quitar esto Vale Vamos a dejarlo así De momento Que vayan cogiendo cosillas Y tal Entonces aquí Vamos a necesitar Una puerta Que la vamos a poner aquí Y otra aquí Vamos a necesitar Cinco camas ¿No? Te ponían al principio Que cinco camas Eran guays Vale Vale Son tres y dos Cinco camas Y el sofá El sofá que va a ir El sofá lo puedo poner por aquí Incluso, mira El sofá va a ir ahí ¿Vale? Separado, gente Separado Para que no moleste Vale Por ahí va perfecto Ya tenemos La cocina Y el dormitorio Vale La sala de la ciencia Vamos a esperar un poquito Y quiero que Me den prioridad A todos estos árboles Para yo no perder materiales Van tres aquí Tres aquí Y tres aquí Tengo uno libre Solo Vale Por este momento Venga Quisándole Trayita a todo esto A ver La electricidad La electricidad ¿Tengo para construir? Sí Porque es solo con madera Vale Una serie Y a A ver como lo puedo hacer Para que esto esté Mira, ya sé Esto me lo vais a mover De momento aquí Esto Me lo vais a mover A esta esquina Vale Tengo que mover esto primero Venga Mueveme la mesa Ahora Esto Me lo vas a mover A esta esquinita Vale Y la mesa Pues la mesa está ahí Pues no me degusta la mesa ahí Venga Electricidad La electricidad Pues claro Si lo ponemos aquí Y me lo hacéis Ya le da electricidad aquí Con lo cual El tío que me sobra Pues puede venir a trabajar aquí Y empezar a hacer comida Vale Ya tenemos la comida gestionada Por un lado Tengo un montón de trabajadores Por otro lado La primera oleada Creo que la vamos a aguantar Sin más Y a partir de ahí Vamos a ver Cómo gestionamos Las siguientes oleadas Esto me van a traer Todo de comida Vale Ya tiene electricidad Con lo cual Entre la comida que traen Y eso Ya tenemos aquí pales Para hacer mucha comida Vale Pues de recursos Estoy más o menos bien De verdad que hierro Piedra y demás Necesitaremos un poquito más Pero vamos bien Vamos bien Entonces Ahora tenemos que hacer La sala científica La sala científica Que claro Quiero hacerla en este trozo Pero necesito Que quiten toda esa madera Porque a ver Esto por un lado Te ayuda a protegerte Pero es verdad Que por otro lado Pues te quita Zona de construcción Al menos inicial Estoy pensando A ver Que yo puedo cerrar aquí Con madera Y ir ampliando Zona ya Porque a ver La empalizada Son tres de madera A ver Por madera No será Por ejemplo Yo hago así Eso por un lado Y esto por otro Vale A ver La primera noche No me van a atacar ¿No? Entendemos que si es como El tuto En la primera noche Si no nos atacan Va todo fluido ¿No? Ningún zombie Vale, vale, vale Entonces yo puedo cerrar aquí Vale, bien, bien, bien Por ahí voy cerrando Por aquí voy cogiendo La cosa de momento Va fluida Ya tenemos el dormitorio Ya tenemos la cocina Nos falta la investigación Que con un poco de suerte Incluso, mira Me podéis poner Es que me pilla justo ¿No? Sí Bueno, vamos a poner esto Por aquí A ver No sé cómo poner Si ponerlo aquí así Y así De momento Así Y esto Bueno, esas zanahoria Las cogeremos Las cogeremos Vale Que me vayan Me vayan construyendo Toda esa zona de ahí Para poder ampliar Incluso Luego puedo quitar Toda esta valla Sí Podemos eliminar Toda esta valla Perfectamente Y O hacer una puerta O hacer una puerta ahí Y ampliar por aquí Vale, vale, vale Vamos bien, vamos bien Teniendo madera al principio Podemos acotar zonas más grandes Y poder expandirnos Comida ya tenemos Descanso ya tenemos O sea, que en el momento Lo de investigación Pues bueno Poco a poco Eh Eran ciencia Electricidad No Era en producción ¿No? El fuelle Horno Fuelle Necesito 50 puntos Vale Entonces necesitamos Sí o sí La sala de investigación Esta ¿Esto se recupera? Bueno Que me vayan cogiendo Ahora las verduras Y ya veremos Tenemos que intentar Plantar nosotros Nuestras propias verduras Venga Venga Vamos 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 ahí Dale candelita Dale candelita rápida Que necesitamos ampliar Necesitamos ampliar Como sirviese un mañana Mira Me van trayendo Pum, 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 pum Claro que sí Yo aquí les meto una puerta No tienen que dar toda la vuelta Y tardan menos También te lo digo Vale Se hace de día Siguiente noche Seis zombies Seis zombies Escúchame No nos da ni para empezar Lo que no sé si me va a dar tiempo Es a fabricar Lo que tengo que fabricar Claro Mira En la primera voy a ver Por donde me atacan Porque claro Si tampoco sé por donde me atacan A ver A ver A ver A ver A ver A ver Vale Tenemos una puerta Solo para el personal Ya va mucho más rápido Toda estampalizada Así que me la van a poder hacer Con lo cual Ahí vamos guays Todo esto me lo están quitando ya Con lo cual Va fenomenal el asunto Vale Tenemos La gente justa Tenemos La gente justa O sea que empezamos Necesitamos hacer la zombificación Vale Sala Me la voy a jugar Venga Vamos a poner Sala Pum Por aquí Vamos a hacerla Un poco grande A ver Vamos a ampliarla Por aquí Vamos a ampliarla Me puedo ampliar Un poquito más Por aquí Tabaño requerido Del suelo Dos por dos Bueno De momento que me hagan esto Venga va Le vamos a poner La puerta Por ejemplo Aquí Porque claro Esta valla La valla la podemos dejar De momento Ya veremos Si luego la acotamos O no la acotamos O que hacemos Con la valla Vale Esto me lo están quitando Todo perfecto Con lo cual Va bien Vale Pues en plan Comida Tenemos todavía suficiente Tenemos mucha zanahoria Mucha comida Por lo que veo Madera Estamos teniendo bastante Nos faltaría un poquito más De piedra Y metal Que todo esto de aquí También lo voy a poder quitar Con lo cual Con piedra y metal Vamos a tener ahí a tope Entonces por aquí Necesitamos Sala Zombificación Que la voy a poner aquí Porque si yo Gestiono Electricidad Aquí A ver Puedo traerla De por aquí Tampoco me preocupa Una aquí Y la otra aquí Y con eso Va a dar electricidad Ahí Vale Y entonces Aquí necesitamos Sales de investigación Que es Una aquí Otra aquí Otra aquí Tres sales de investigación Y que vayan generando Gente Y que vayan generando No sé si tengo Tres tíos sueltos Pero bueno Si yo ahora me voy Al mapa mundi Un segundito Hablo aquí Y no tengo Nada que traerme De esta gente ¿No? Vale Pues de momento Nada Volvemos 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 Si no tenemos nada Volvemos Vale Se va acercando Ya la segunda noche Vamos a tope Necesitamos electricidad Que construyan todo eso Vale Me están terminando la valla Le quedan tres trocitos Es verdad que aquí Esto me preocupa un poco De hecho estoy por Por asegurar ¿Sabéis? Hago así Y luego ya lo romperé Por si acaso Vale Electricidad tenemos Teníamos treinta ¿Verdad? Si producen treinta Lo que yo no sé ¿Cuánta electricidad Requiere esto? En plan de Vale Rc eléctrica Menos dos Total Menos Diez Pone aquí ¿No? Vale O sea Solo por tener el cacharro Son dos de electricidad Y esto produce diez Bueno pues Veremos a ver Cómo construirlo Luego en un futuro Más electricidad De momento Hay que asentar las bases Gente Asentar las bases Es prácticamente Construir el laboratorio Poder empezar a zombificar Construir el muelle El fuelle Perdón Y una vez que construyamos Lo del fuelle Le vamos allá A dar durito Venga Vamos al tope Vamos al tope Vamos, vamos, vamos Bueno se acerca la primera noche La que nos van a atacar Estamos medio terminando el laboratorio Y esto Quiero que le deis un poquito de prioridad Por favor Porque es que veo Que se nos va a liar la cosa Y me van a entrar corriendo zombi Ya lo verás Venga Dejar de construir el laboratorio Que están un poquito a medias Ya me están limpiando todo este tozo de aquí Luego ya que la comida y lo otro Lo recolecten un poquito como quieran A ver Se nos acerca la segunda noche Ya tengo preparado El gimnasio que se está terminando Esto Todo para adentro ¿Todo para adentro? Uy madre Que la ha pillado fuera ¿Qué haces fuera? Ay Dios santo Ay Dios santo Que me he despistado Bueno pues Un científico Menos Gente No ¿Y este qué hace? Ay Dios mío A ver Solo personal autorizado Venga Corre Corre Entra Entra Que no te vean Corre 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 Que estás distraído Corre 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 Vámonos Te ha salvado Te ha salvado por los pelos Pues tú Bueno bueno Hemos perdido el trabajador Cosa que está bastante mal Si 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 A ver Ya tengo a alguien trabajando aquí ¿No? Si Bien 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 Entonces He puesto a uno A trabajar con esto Para que tengamos Tornillo Claro Puedo incluso Espérate Venga Y vente aquí Rápido A disparar a otro Ahí Bueno Les he puesto al revés Pero no pasa nada Está bien Disparad de espaldas Porque son unos cracks Vale De esta manera Si 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 De esta manera Si consigo 4 o 5 Juntos Y el tirón Vamos a avanzar Bastante rápido En el asunto En el asunto en cuestión Que es lo que interesa Venga 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 Y esto ya Cierto que trabaja En todas esas cosas Vale Mira Para que te llegan compresas Perfecto Ah por cierto Tengo que fabricar compresas No he puesto el este de fabricación Oh Ay Dios mío Vale Mientras que los congelan Eh Producción Fuelle Vale Ya lo tengo construido Entonces nos vamos aquí Convertido de recursos Fuelle Vale pues Fuelle aquí Y fuelle aquí Porque en un futuro Vamos a necesitar bastante Escucha Ni tan mal Eh Ni tan mal Tú Ni tan mal Sí señor Vamos a tope Ole 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 Pero esperamos a todos Vale pues ahora Deja de trabajar Deja de trabajar Uno aquí Otro aquí De momento No Y lo que sí que me va a salir Es a trabajar aquí Uno Uno de esos dos Que me venga a trabajar aquí Venga rápido Venga rápido 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 Necesito A ver Dos aquí Este nada Este no Vente aquí ahora Vale ya está aquí Puesto Venga rápido Necesito que Rápidamente me recogáis A estos cinco tíos Y los zombifiquéis Así te lo digo Tan cual Venga rápido Vamos 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 Rápido 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 ¿Qué hacéis comiendo y eso o qué? ¿Qué hacéis con la vida? ¿Coméis? ¿No coméis? ¿Os sentáis? ¿No os sentáis? ¿Qué hacéis? ¿Están mirando? ¿Descansando sin más o qué? ¿Qué hacéis? ¿Queréis trabajar? Ay Dios mío Bueno pues no trabajas Eh ¿Cómo no tienes paso hombre? Vamos Aquí en medio Venga Rápido rápido Movernos No tienen paso No tienen paso No tienen paso Venga Vale No Vaya por Dios Se nos lía Se nos lía Esto se nos lía Venga Electricidad Aquí Venga A tope Al final se nos descongelan Verás Ay Dios mío Eh Claro No tienen paso No tienen paso Pero no tienen paso Porque no podían pasar Ay Dios mío Que la lío Y les he cambiado de lado Y Que no tenían paso Para poder recogerlos Venga De dos en dos Si los recogemos de dos en dos Vamos bien La puerta Que se me había olvidado abrirla Date a esto Máxima prioridad Vamos Que se nos Descongelan Y se nos van Ay Dios mío Que todavía no me han cogido ninguno Ah Que rabia me ha dado Este fallo técnico Pero bueno Podéis ir a construir esto ya Por favor Se nos van Se nos van Se nos van Que son cinco Tú Que cinco jumbis De estos Pudiéndoles poner a trabajar Está bastante bien la cosa Acepta Enhorabuena Has tratado Tu primer zombi Has conseguido El jumbi de nivel Uno Necesitará los siguientes Vale Si, si, si Tranquilos, tranquilos Vamos con calma A ver Ataque normal Siguiente noche Nueve zombis Vale Hay que poner uno aquí Otro aquí Este lo vamos a quitar De Producir ahora Bueno no Tú sigue produciendo Que personal ahí fuera Ay dios mío Corre, 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 corre Tengo que quitarle De que trabaje por la noche Vale Cerramos la puerta Venga Estamos uno aquí Y otro aquí A ver Aquí podemos quitar a uno Que trabaje Y aquí podemos quitar A otro que trabaje Para que se vayan Aquí Aquí tenemos a los dos Así que venga A darle A darle candela Va Por la noche No trabajéis Bueno Vosotros por la noche No trabajáis Y vosotros por la noche Tampoco trabajáis Asicaciones o dos Por ahí Venga Llega el otro Sí Llega el otro Va Esta noche Tenemos que clavarlo Gente Lo hemos estado practicando Va Bueno Vosotros sí que trabajéis Por la noche Que tiene que Tramadar las compresas Vale De energía Vamos bien De energía Vamos bien No pueden pasar Porque no pueden salir A por ellos Pero es que claro Ahora sí Ahora sí lo entiendo No es que no podemos Ir a por ellos No os preocupéis Gente No os preocupéis Ahora luego os abro la puertecita Y que sigan a sus cosas Lo primero es Congelarlos a todos Venga 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 Que si Que si ahora sí Le llevo a todos estos Es un triunfo Bastante gordo ¿Eh? Y ahí viene otro Por aquí Este estaba por ahí Perdido Vamos Si disparan los dos Al mismo Se reventizan mucho más rápido Cosa que está bastante guay Ahí a tope Sí 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 Perfecto Por cierto Ahora tengo que ir a cosas de investigación Rollo Pues para ir mejorando cosas Para tener nuestra propia comida No tener que salir afuera Hacer nuestras plantaciones Vale Que quedan Vale Está a punto de amanecer Vale Dale que da poquito Dale que da poquito Va Escuchad Los podremos llevar ahora a todos De hecho mira Vamos a ir preparándolo bien ahora ¿Vale? Esto le vamos a dar ahora Prioridad ¿Vale? Y en cuanto acabe esto Abrimos la puerta Vale Este Que sigue trabajando ¿Vale? Pausamos Abrimos solo para trabajadores ¿Vale? Que sigan Congelando al último Venga Sigue congelándolo Sigue congelándolo Sigue congelándolo Venga Aguantar Aguantar Vale Fuera de aquí No Se ha ido Venga En serio Vaya por el último Venga Fuera de allí Vale Eh Trabajas día y noche Bueno Ya tengo dos y dos Vale Tengo más personal libre ¿No? Pues por un lado Tú Vuelve aquí Que necesitamos muchos puntos Y aquí hemos quitado A gente ¿No? Venga Aquí añadimos A uno Aquí añadimos Al otro Vale Y de momento Lo dejamos así Vale En construcción Y reparación Tenemos aquí A todos ¿No? Vale Bueno Pues a ver si poco a poco Me da tiempo De hecho Espérate Vale Aquí hemos metido Al otro Vale Yo creo que ahora sí Me podré llevar a varios ¿No? Ya se están llevando A otro Perfecto La máxima prioridad Es esto Y de hecho Puedo construir Científicos Cultivadora de carne No Aquí Otro de estos Vale Y lo pongo aquí En esta pared Así Vale Sería poner Otro de electricidad Aquí Queda un poco así Los dos de electricidad Pero bueno Está bien Y entonces De aquí En vez de tener A dos trabajadores Aquí Tengo uno aquí Y otro aquí Y así va mucho más rápido El asunto Que trabajen Solo de día Bueno Sí De día Porque de noche Realmente es cuando está El ataque Con lo cual Trabajen solo de día Venga Mira Quiere ejercitarse Pues aquí Esto hay que darle prioridad También A ver Esto Prioridad alta Que me terminen De 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 esto Es verdad Que esto todavía No me lo han terminado Macho Si quiere ejercitarse No puede Porque no tengo aquí Al final se pone de mal humor Y nos la lía Nos la lía Quiere ejercitarse Vale 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 Tranquilo Tranquilo Quiere ejercitarse Sus músculos Perfecto Darme prioridad Esto por favor Necesitamos madera Pero madera Tenemos de sobra Tengo madera ahí Madera ahí Están picando tal Vale Pum pum Venga Dos tíos más a trabajar Venga Va 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 Zomificación es la solución Gente Contra más zopis Tengamos de estos Más rápido Vamos a poder ir en todo Porque tengo más mano de obra Vale No tenemos nada de metal Para que Pues escúchame Vamos a hacer Un llamamiento Necesitamos metal Ocho pues Ocho Y un científico Que no viene muy bien Dame compresas de estas Porque así No tengo que fabricarlas Y De piedra vamos bien Madera vamos bien Esto que es Sustancias químicas Neh Sin problemas 103 Tal tal De momento vamos bien Vale Mándame Envía el helicóptero A ver Si quito 216 minutos Venga Mándame el helicóptero Va Nos volvemos Mando a alguien Para que Venga Trabaja aquí Solo de noche Venga Que ahora que parece Tenemos mano de obra de sobra A ver Mientras que nos están atacando Tenemos que ampliar cosillas Gente A ver Necesitamos Tranquilizar a los jumbis De momento No Arsenal de protección Equipa a los humanos A un jumbi nivel 3 Tira nieve En cuanto se avisan zombies O jumbis hostiles O sea que los trabajadores También disparan Vale Y este es Un cañón de nieve Para que Relentizarlos a todos De momento Esos no Esto y tengo metal Todavía nada Alimentación Un lugar donde sentarse Para comer Para que los trabajadores Salvo los jumbis De nivel 1 Producción de carne Pero esto ya lo vemos todo Vale Verduras gente Necesitamos verduras Vale Mira producción de vallas Lo vamos a investigar Y la producción de verduras También Vamos a ponernos nuestro Vale Cálmese un poquito Abre ojos la puerta Y Que se liden a trabajar Ya a cada uno En lo suyo Vale Bien Ya este día Pues todos a trabajar Perfecto Vale Todos a trabajar Vale Tenemos el tema De poder producir Nuestras propias verduras Que yo no se donde vendrá Eso Aquí Vale Bancal de verduras Y Bancal de vallas luminosas Por ejemplo Pongo aquí El bancal Por un lado A ver Vamos a ponerlo Aquí pegado Vamos a poner uno De cada de momento Vamos a ver Que tal funciona Vale Para ver Cuanto producen Como llegan Y tal Y llega el helicóptero Con un Con un trabajador más Con lo cual Está bastante bien A ver A ver si el proceso De humbis Le dan Cañita Vale No hay nadie Que te reemplace Que te vas a la cama Si solo trabajas De día O sea Trabajas de día Y te vas a dormir ¿Estás cansada o qué? Vale Esto ya está hecho Entonces ya pueden Venir aquí A trabajar Y demás Sigo necesitando Aquí gente Pues sale Esto ya está Todo el hierro este Ya está hecho ¿No? Pues esto me lo vais a mover Aquí Venga Ya han conseguido Todo eso Pues que me lo muevan allí Y eso sí Ya sabéis Solo trabajáis De día Nada de trabajar de noche Os volvéis rapidito A casa Bueno pues A ver Yo creo que lo llevamos Bastante bien Yo creo que podemos Dejarlo incluso Ya por aquí El tema Vale Vale Ya me han puesto El tema del ejercicio De los humbis Mira como hace Pisa con las piernas Ya me han construido Los tres Cosa que está bastante bien Con lo cual La sala esta Ya está De hecho La sala de ejercitamiento No tengo nada más ¿No? Bueno De momento he puesto tres Si vemos que necesitan más Pondremos más Camas Quiero poner Un par más Así Y así Vale Un poco afinados Pero pues Si quieren dormir Todos a tope Todos a tope Vale La siguiente prioridad Son 25 de metal Quiero que me lo de Bueno Es que en realidad No es prioridad Sino simplemente Que tienen fuera Vale Aquí el carretillero Toma Uno más De día y de noche Esto que sí Que trabajen ahí A todas horas Bueno y estos son Los huertecitos A ver Los huertecitos Cada 2,3 horas Me van produciendo Vallas Pues eso está Bastante bien Tengo un trabajador De cada Trabajan día y noche Tranquilamente Y a su bola Tema de Comida ¿Cómo vamos? 31 Ayuno Tal Verduras Alimentos Teniendo nuestra producción Ahora va a ir bien Incluso puedo poner a dos Uno que trabaje por De día O otro de noche Tal o no sé Ya veremos a ver Vale gente Ya lo tengo todo Más o menos hecho He notado que me falta Tengo un pequeño inconveniente Y es la madera Tengo esto por aquí Para poder talar Todo esto de aquí Pero claro Después ya vamos a tener Que empezar a talar Bosques por aquí Cercanos y demás Y se nos va a complicar Un poquito la cosa En tema de investigación Claro Tema comida No sé si me vendrá Producción Algo de talar A lo mejor O mi propio Claro Es que te diría En plan comida Y que me de mesa de comedor Pero claro Mi propia madera ¿Cómo puedo fabricar Yo mi propia madera? Ciencia Electricidad Pero claro Mi propia madera No puedo tenerla ¿No? Mezclador fertilizante Extractor químico Producción de madera En el nivel 3 Ojo tú, eh Ojo tú Bueno, vamos recogiendo De vez en cuando Jumbis de estos Si le damos aquí Un poquito de prioridad ¿Vale? Esto siempre tiene Un poquito la prioridad Aquí le vamos a dar prioridad Porque me estoy andando Sin madera Eso es Venga Y parece que tengo Todos los jumbis contentos Está todo bien Tenemos toda la fabricación De carne Tenemos la fabricación De zanahorias Que cada 2,3 horas O cada 2 horas Se nos van saliendo Aquí cosillas Así que parece Que la cosa Está bastante bien Gente Este le vamos a cambiar De aquí Y le vamos a Modificar también Afuera Lo vamos a llevar Aquí fuera Sí, para que nos Talen todos los árboles También Y cuando se haga de noche Pues que se metan Para adentro Así que Lo vamos a dejar por aquí Lo tenemos todo Bastante bien Esto quiero darle prioridad Sobre todo Para el tema De los jumbis Que como veis Aquí ya se me van a ir 2 Se me van a escapar 2 ¿En serio? Vale, pues Espectacular Ya está Estos trabajan Solo de día Día y noche No, solo día Y ya está Prioridad para cuando Haya jumbis Y listo ¡Ole! 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 Bueno gente Por aquí lo vamos a dejar Espero que os haya gustado Y nos vemos con más En el próximo día Voy a intentar Ir ya mandando Zombis Fortificar todo Y que vaya la cosa mejor Así que espero Que os haya gustado Y nos vemos con más ¡Adiós!